Gracias, todo se tiene. Acá falta una chica, pasa pa' acá. No, gracias, yo no voy a agarrar tranquila, no es nada, bueno. Cómanse los chicos, los que quieran. Ya, listo. Yo agarré el regalo sin culpa. Ey, dame eso para mí. Ey, ya, por favor. ¿Tú ya comiste eso? No, tranquilo, yo ya. Sí. Vengan, ya, bueno. El siguiente regalo va a ser ropa. ¿Quién quiere esto? Eso es para chicos. Tú, profe. Bueno, agarra y deja tu camisita. Yo no, profe. Yo tampoco a mí no me gusta recibir nada ajeno. Dígame. Ve, 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 ve. Yo quiero... Esto me gusta. ¿En serio, chico? Ay, me gusta, es mi estilo. Bueno, sigan pasando, chicos. Bueno. Bueno. Tú quieres. Bueno. Bueno, voy. Ves. Ves tú. Ves tú, amiguita. Bueno, agarra lo que tú quieras. Vean tú. Y yo. Agarra lo que quieras. ¿Y quién queda? Yo. Bueno. Falta uno. Bueno. A todos les gustó. Claro. Bueno. Listo. Lo que quieras. Bueno. Gracias por ver el video